algunas determinaciones que tomó Omar Perotti en el Senado, siendo senador nacional, apoyando, por ejemplo, varias cosas que dentro del peronismo ninguno estaba de acuerdo. Fondos buitres, pagarles, algunos decretos que mandó el presidente Mauricio Macri, votando a favor. Entonces, ¿de qué lado está? Genera un poco de incertidumbre, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? A mí que me perdonen. Pero lamentablemente, lamentablemente, uno desconfía. Y si uno desconfía, es muy complicado que, a ver, una candidata que fue candidata a gobernadora como María Eugenia Bielsa, le dé un apoyo explícito total, ¿vio? Le tiene que dar el apoyo. Le tiene que dar el apoyo. Y seguramente lo dio y los dijo en muchos medios radiales, televisivos, gráficos. Dijo, estamos con Perotti y vamos a acompañar a Perotti. Pero ya después, a ver, la foto, la foto junto, la foto abrazados, ¿eh? Como usted vio ayer la foto de todo el peronismo, pese a que muchos de los que estaban ahí, cuando se reunió la comisión peronista en Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner en el medio, con el presidente del partido, con gobernadores de las provincias, con candidatos a presidentes de la SOTA, ¿eh? Scioli. Todos ahí unidos y abrazados. Es otra cosa. Hay una confianza. Hay una confianza en que la unión esa va a lograr el objetivo. Y si usted analiza, a ver, vamos a ser sinceros, la que más puso empeño en esta unión fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué fue Cristina Fernández de Kirchner? Porque no le generó ningún candidato en ninguna provincia. Le dijo, muchachos, hay que bajarse. Muchachos, la unidad dentro de la provincia. Porque si no hubiera colocado, a lo mejor, candidatos dentro de unidad ciudadana, dentro de las elecciones en las provincias, yo hubiera generado... A lo mejor que Chaletti no gane por el 50 y pico por ciento. Ni que Bordet tampoco gane. Es decir, bajó los candidatos de unidad ciudadana en Paraná, bajó los candidatos en Santa Fe, bajó los candidatos en Córdoba, bajó los candidatos en todas las provincias. Eso es, busquemos la unidad del peronismo. Ganemos todas las provincias. Entonces, ese gesto es algo importante. Ahora, cuando usted analiza, ¿por qué no se dio en Santa Fe? Porque no hay confianza. No hay confianza. Directamente, no hay confianza. Y eso se traslada a que no hay un abrazo, a que no se sale a trabajar la provincia juntos. Eso es la desconfianza. Nada más. Ni nada menos que la desconfianza que se le tiene a Omar Perotti. Nada más. Además, gracias por ver el video.